He tenido un encuentro con un atero y ha completamente alterado el camino de mi vida. Bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Jorge Merca y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de las fotos de monstruos famosos. Justin dice que ha visto antes. Él se describió como un chupacabra hunter. Este es mi cuarto que he citado. Este es el segundo que hemos tenido en cámara. Se busca el área. No hay nadie que se encontró. No hay un sol. Veamos este video viral de La Junta en el Southeastern Colorado. Número 10. Hombre polilla. La fama del hombre polilla fue breve, pero dejó un impacto duradero. Su reinado de terror solo duró de noviembre de 1966 a diciembre de 1967 con el primer titular que decía Parejas ven un pájaro del tamaño de un hombre, una criatura, algo. Se dice que rondaba por Point Pleasant, Virginia Occidental y fue descrito por los testigos como un gran hombre volador con alas de un metro y ojos rojos brillantes. Sin embargo, el hombre polilla podría estar de vuelta. En noviembre de 2016, un residente tomó algunas fotos de lo que parecía un hombre que volaba con alas y piernas flacas. El hombre insiste en que las fotos son auténticas y al parecer ni siquiera conocía esta leyenda antes de ver a la criatura volando en el cielo. Número 9. Ninjen. Las historias sobre Ninjen son relativamente recientes y se originaron en el tablero de texto japonés Two Channel. Supuestamente fue visto por primera vez por un barco ballenero japonés frente a la costa de la Antártida. La tripulación vio como una criatura pálida humanoide y parecida a una ballena emergía del agua. Las descripciones varían algunos testigos que afirman que tenía brazos y piernas, mientras que otros dicen que tenía aletas, cola y tentáculos. La revista japonesa de lo paranormal, MU, retomó la historia en 2007 e incluso mostró una captura de pantalla de Google Earth de lo que parecía ser un Ninjen en el sur del Atlántico. Por desgracia, no se sabe mucho sobre el Ninjen en este momento, pero hay que admitir que es una foto inquietante, ¿no? Número 8. Simio del Pantano. Aunque las historias de simios apestosos en Florida se remontan a mucho tiempo atrás, alcanzaron su punto máximo en los 60s y 70s. Según los testigos presenciales, era de color rojizo y apestaba como un zorrillo. En el 2000, Dave Shilly, residente de Okapi, filmó que según él era un simio del Pantano, aunque otros afirman que era un hombre con traje de gorila. Más tarde, ese mismo año, se envió una foto de forma anónima al departamento de comisaría de Sarasota. Los expertos lo identificaron como un orangután, pero eso no convenció a todos. En 2012, el cineasta Stacy Brown captó lo que, según él, eran imágenes térmicas de un primate durante un encuentro cercano en la noche en el Parque Estatal de Torrella, en Florida. Número 7. Chupacabras. Reportado por primera vez en Puerto Rico en 1995, se dice que el chupacabra se parece a un pequeño oso con una fila de espinas en la espalda. Justin dice que los ha visto antes. Se describió como un chupacabra. Este es mi cuarto que he citado. Este es el segundo que hemos tenido en cámara. Supuestamente chupa la sangre del ganado, y su nombre significa literalmente chupador de cabras en español. La leyenda se centra principalmente en Puerto Rico, el norte de México y el sur de Estados Unidos, donde supuestamente fue visto en Houston en 2019. Pero tal vez se desplaza más lejos, porque en 2016 se publicó en internet un video en el que aparecía una criatura bípeda con la espalda encorvada, mientras las voces hablaban en portugués. Para ser sinceros, parece muy animado, pero es bastante espeluznante. Número 6. Trunco. De vez en cuando, una horrible masa de carne y órganos llega a la costa. Se les conoce asquerosamente como globsters. En 1924 apareció uno en la costa de Marguerite, Sudáfrica, lo que este era poco diferente. Los testigos describieron a la criatura con un pelaje blanco como la nieve y una trompa, y un granjero la describió como un oso polar gigante. Los testigos también afirman que la criatura se enfrentó a dos ballenas antes de llegar a la costa. Estuvo ahí durante 10 días y nunca fue estudiado por un experto. Desde entonces han aparecido fotos del monstruo en las que se ve a seres humanos junto a una gigantesca masa blanca. Número 5. Jetty. Bienvenidos a los Himalayas. En 1951, una expedición dirigida por el alpinista inglés Eric Shipton identificó la ruta que posteriormente se utilizó para la primera ascensión con éxito del Monte Everest. La expedición también hizo un descubrimiento mucho más sorprendente. Junto con el médico Michael Ward, Shipton encontró y fotografió supuestas huellas del Yeti, lo que suscitó un debate que ha continuado desde entonces. Cada huella medía 13 pulgadas de largo y era dos veces más ancha que un pie humano. También encontraron marcas de garras grabadas en el glaciar. Tampoco fueron las primeras fotos de este tipo. En 1937, el alpinista inglés Frank Smith también había tomado una foto de huellas en la nieve. Sin embargo, los expertos coincidieron en que probablemente pertenecían a un oso. El Yeti podría seguir existiendo. En 2019, el ejército indio afirmó haber encontrado huellas de Yeti en el Himalaya. Número 4. Monstruo marino de Hook Island. Situada frente a Queensland, Australia, Hook Island es una isla inhabitada que sirve como destino turístico popular debido a su colorido coral. En 1964, la isla se hizo conocida en todo el mundo debido a una serie de fotos que parecían mostrar un monstruo marino con forma de renacuajo. Las fotos fueron tomadas por un hombre llamado Robert Lee Zarek, que vio a la criatura en la bahía de Stonehaven de la isla. Lee Zarek estimó que la criatura medía más de 25 metros de largo. Se han dado varias explicaciones como que el monstruo es en realidad un globo desinflado o una lámina de plástico cortada a medida. O podría ser un auténtico monstruo marino. En este caso, nos quedaremos con esta última opción, ¿no? Número 3. El hombre del espacio de Solway Firth. La gente lleva décadas intentando demostrar la existencia de los extraterrestres. Muchas fotos y videos resultan ser falsos, como el infame video de la autopsia alienígena que causó sensación en 1995, pero que se reveló como falso una década después. Sin embargo, persiste el debate en torno al hombre del espacio de Solway Firth, fotografiado en 1964. Mientras descansaba en Bourke Marsh en Cumbria, Inglaterra, el bombero Jeep Templeton tomó una serie de fotos de su hija de 5 años. En una de ellas, aparece una misteriosa figura con aspecto de astronauta de pie o flotando en el fondo. Algunos dicen que la figura es la esposa de Templeton y que su vestido azul pálido parece blanco debido a la sobreexposición. Pero para otros, esto no resulta convincente. Hay un montón de supuestas fotos y videos de pie grande por ahí. Algunos son fáciles de creer, como la foto de la joven criatura capturada por un hombre de Pensilvania en 2007. Otros, como el cráneo de Sasquatch supuestamente encontrado en Marte, son realmente difíciles de creer. La más discutida de todas es, sin duda, la película Patterson-Gimlin, llamada así por sus creadores Roger Patterson y Robert Gimlin. Filmada en 1967, la película muestra a una criatura peluda y bípeda caminando por el bosque nacional de los seis ríos del norte de California. Es fácilmente la prueba de video más famosa de una criatura criptozoológica. Y la película ha sido estudiada, analizada y parodiada durante décadas. Su autenticidad sigue siendo cuestionada, pero para muchos, este es el santo grial de las pruebas de pie grande. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Monstruo del Lago Ness. Las fotos de muchas criaturas submarinas han sido noticia desde el ya mencionado monstruo marino de Hook Island hasta Ricetown Ray en Pensilvania. Pero ningún es tan popular como Nessie, este monstruo del que se dice que habita en el Lago Ness, en Escocia. Ha inspirado informes desde el siglo VI, aunque no cobraron fuerza hasta la década de 1930. El monstruo saltó a la fama mundial en 1934 gracias a la infame fotografía de Surgeon, supuestamente tomada por Robert Kenneth Wilson. Lamentablemente, la mayoría está de acuerdo en que fue un engaño. Sin embargo, hay muchas otras fotos y videos que causaron una gran impresión, como la conocida película de Dinsdale filmada en 1960. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!